Largaron el premio Lord Jem, salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el 2, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, la tercera ubicación viene corriendo el 11, más abierta el 14, por el lado exterior de la pista muy abierta la número 6. Esta viene presa yendo al 10, al 5, al 12, van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.000 metros. Como puntera el 2 en la delantera, estira 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 1, el 14, la cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la cancha el 6, más abierta lo viene haciendo el 16, gana 3 por dentro del 5 y el 11. El mitad de codo enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros, hay lucha en la verantera, el 1 con el 2, el 2 con el 1, se arrima por dentro del 11, abierta el 14, más abierta el 5, número 6. Esta precede al 12, por el centro de la pista viene corriendo el 10, más abierta el 16. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera por dentro el 1, estira pequeña ventaja sobre el 14, el 12, el 11. Desde el fondo viene atropellando el 5, por dentro el 12. Últimos 250 metros para disco, pasa a comandar la carrera, el 14 va estirando ventaja sobre el 1, el 11, en larga carga el 5. Últimos 120 metros para disco, siempre como puntera el 14, tres cuerpos de ventaja sobre el 11, pocos metros para disco, se va a imponer el 14, con ventajas especiales sobre el 11, y el 10, el 10 y el 11, que disputa la segunda ubicación, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.